Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi teléfono, y miro que andabas uno u otro ¿Cómo me siento? Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir Y en verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi momento entero Y es que la verdad Tú me dejaste un celo Tú, todo mi amor y mi ser Yo te entregue todo porque Tú, todo mi amor y mi amor Tú, todo mi amor y mi amor Tú, todo 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 mi amor Mi corazón ya no está igual Una herida que recién es fatal No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo fondo Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo ¿Por qué? Yo te entregué todo